A finales del 18, o mediados del 18, que la gente dijo basta, por eso estamos iniciando una etapa nueva. Entonces yo espero que se le dé continuidad a esto, que se ponga siempre por delante el interés general, lo público, que sin asfixiar la iniciativa privada, el Estado asuma su responsabilidad social, que haya economía mixta y que el Estado sea a cargo de la planeación del desarrollo y que el Estado represente a todos, a ricos, a pobres, a creyentes, a no creyentes, a los que viven en el campo, a los que viven en las ciudades. No, un Estado secuestrado al servicio de una minoría, porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso siempre lo he dicho, eso es oligarquía y ahora es distinto. Entonces, en el caso de las refinerías en Cadereyta, está demostrado, técnicas, científicamente, de que la refinería no contamina más allá de las normas establecidas. Nunca pasa de las normas establecidas. Incluso que contaminan más otras empresas, las cementeras. Y cada vez que necesitan, más ahora, afectar políticamente a quienes están en el gobierno, más ahora que ya es deporte nacional, pues es echarnos la culpa.